La industria manufacturera registra uno de los índices más bajos de los últimos años. La industria está en crisis. En el 2015 al 2016 la actividad industrial se redujo en 2.8%. La ley de fomento industrial, que tiene el objetivo de dinamizar el sector, fue sustentada a empresarios del Sindicato de Industriales de Panamá. Una ley tan importante que estoy seguro que va a generar miles de plazas de empleo. Mucha inversión, no solamente nacional, sino que inversión extranjera. Lo importante de esto es que de un 25% en la industria y un 35% de incentivos que tenía la agroindustria, todo se consolida en un 40% y que efectivamente en inversión, reinversión. Esta ley de fomento industrial impulsa la implementación de planes que favorezcan el desarrollo del sector a través de las exportaciones y promoción de mercados. Dudy Ben Jiménez, EcoNews.